Si borracho estoy, es por sentimiento, es por un capricho de vivir sin ti Yo quisiera ser, un ave del cielo, pa' poderte ver, desde arriba al suelo Siempre tomando, se van mis pensamientos, hacia otras tierras, donde te encuentras tú Siempre borracho, yo vivo en este mundo Hasta que Dios, se acuerde de mí Siempre tomando, se van mis pensamientos Hacia otras tierras, donde te encuentras tú Siempre borracho, yo vivo en este mundo Hasta que Dios, se acuerde de mí Tiempo era el buque de más potencia, para arrojarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel Que yo en mi mente, que yo en mi mente llevo grabado, el nombre bello de esa mujer Tú me juraste un dichoso día Tú me juraste un dichoso día, que me amarías Nunca jamás, nunca jamás Tú me juraste un dichoso día, y de testigo, pusiste a Dios Y me juraste sinceramente, no separarnos Nunca los dos Al ver tus ojos, por vez primera, niña hechicera, me enamoré Al ver tus ojos, que Dios por ellos, me moriré Tus ojos tristes y huérfanitos, se quedarán, porque yo me voy Pero más tristes se quedarán, por los momentos que yo te doy Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes, yo ya me voy Pa' que las cantes con tu mojita, que son recuerdos que yo te doy Amada esposa mía Yo quisiera dedicarte, para ti esta canción Y decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te llevo, aquí en mi corazón Tu hermosura y todos tus encantos A mí lo has regalado, con cariño y pasión Y es por eso, que te quiero esposa mía Porque eres tú, mi encanto, mi vida y mi ilusión Amada esposa mía Amada esposa mía Amada esposa mía Amada esposa mía Que el cielo regalara, con todas las estrellas, la luna y el sol Amada esposa mía Y a tus pies, cariño, las pusiera Porque te quiero tanto, cariño de mi amor Amada esposa mía Y a tus pies, cariño, las pusiera Porque te quiero tanto, cariño de mi amor Amada esposa mía 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 Con las balas rotas llegaste a mi lado Con las balas rotas y el corazón destrozado Solo pedías cariño, llorabas como niño Que en el barbelito te dejo tirada Con las balas rotas llegaste a mi lado Y yo ingenio tonto tení mis cuidadas Jureca de herida con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las balas rotas Todititas rotas sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las balas rotas Todititas rotas sin poder volar Si al final te dejan con las balas rotas Estoy contando las nubes que pasan Con mis ojos cubiertos de llanto Porque siento que te quiero tanto Y tan lejos que estás tú de mí Si las nubes pudieran hablarte Te dijeran de mis sufrimientos Te llevaran tan solo un recuerdo Del amor que en mi pecho nació Tan cobarde por no haberte dicho Cuando estuve rendido en tus brazos Me quedé con el alma en pedazos Por haberte dejado partir Ya las nubes jamás han pasado Y me siento morir de tristeza Si pasaran no más trae el recuerdo De tu amor para hacerme llorar Tan cobarde por no haberme dicho Cuando estuve rendido en tus brazos Me quedé con el alma en pedazos Por haberte dejado partir Aunque tú digas que no me quieres Aunque tú digas que no me adoras Sabes, ¿sabes, vidita? Que cuando sueñas No estoy contigo Aunque lo niegues Dame amor, dame amor De caricias a mi corazón Dame amor, dame amor Y muy felices Y muy felices Seremos los dos Aunque tú digas que no eres mía Aunque tú digas que no eres mía Y aunque tú digas que no me quieres Y yo a ti te digo que sí lo eres Dame amor, dame amor Dale caricias a mi corazón Dame amor, dame amor Y muy felices Y muy felices Seremos los dos Aunque tú digas que no eres mía Yo a ti te digo que sí lo eres Yo a ti te digo que sí lo eres Y aunque tú digas que no me quieres Yo a ti te digo que sí lo eres Dame amor, dame amor Y muy felices Y muy felices Seremos los dos Dame amor, dame amor Dale caricias a mi corazón Dame amor, dame amor Y muy felices Seremos los dos Dame amor, dame amor 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 Quiero darte gracias por tu cariño Por todos los años que estuve junto a ti Sería por tus besos o por tu mirada Que yo me encontraba siempre muy feliz Cuando te alejaste y solo pensaba Que después de un tiempo volverías junto a mi Y ahora comprendo Y sé que te adoraba Porque sin tus besos Yo sé lo que es sufrir Y también te juro Si un día tú regresas Por toda la vida Te voy a ser feliz Por aquellos años mi amor Gracias Gracias No discutamos ni andemos con tantías Me pretita porque nos enojamos No te compares con la desengañada Somos nosotros mismos los que nos engañamos Subió un aranjo a buscar una manzana Y en los rosales buscaba margaritas Los desengaños de una carencia vana Han hecho no fijarme y no de palabritas No creas que solo sigues algo brillante Los desengaños Ni bien que no te asombre Porque en la vida La dicha de un instante Tú has de perder al hombre No más lo que es el hombre El tiempo es oro Y no estamos malgastados Toma mi vida Un abrazo y un besito Mira mi vida Que yo te estoy amando Con un amor tan grande Que abarque el infinito No creas que es oro Si ves algo brillante Los desengaños Ni bien que no te asombre Porque en la vida La dicha de un instante Tú has de perder al hombre No más lo que es el hombre No más lo que es el hombre Cuando tomo Cuando tomo Pregunto Pregunto por ti Señor vida Que ya me perdí Perdí Se me olvida Se me olvida Que en mi corazón Solo existe Solo existe Un amargo dolor Cuando tomo Me pongo a llorar Y su nombre Y su nombre Comienzo a gritar Y su nombre Que a mi vida Pronto va a acabar Lo he perdido Le he perdido Y nunca volverá Si mañana Si mañana No me encuentro Aquí Es que ya Me cansé He de sufrir Sé muy bien De las leyes De Dios Pero juntos Estaremos los dos Si mañana Si mañana No me encuentro Aquí Es que ya Me cansé De sufrir Sé muy bien De las leyes De Dios De Dios Pero juntos Estaremos los dos Pero juntos Estaremos los dos Sentir Sentir Lo que nunca había sentido Por ti Hasta el día Que te perdí He llorado Tristemente Por mis hijos Y por ellos Vuelve otra vez Aquí Esta casa Sin ti Se siente triste Y los niños Me preguntan Por ti Yo les digo Que saliste De viaje Y que pronto Estarás De nuevo Aquí Fuente Fuente Amor mío Que la puerta Sigue abierta De esta casa Pero vuelve Por favor Nuestros hijos Y yo te Necesitamos No nos dejes Y perdóname Miedo Pobrecitos Inocentes No comprenden Que te fuiste Pensando Pensando No regresar Yo te pido Que regreses Con nosotros Y vuelves A ser feliz A nuestro hogar Vuelve amor mío Que la puerta Sigue abierta De esta casa Pero vuelve Por favor Nuestros hijos Y yo te Necesitamos No nos dejes Y perdóname Mi error No nos dejes 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 EAT NIGHT AND DAY Estoy solo y triste Sin nada que hacer Solo necesito Alguien pa' querer Aunque tenga todo Que puedan pensar Yo solo quiero Alguien pa' amar Ya con estas Son tres veces Que me ofendes Ya con estas Son tres veces Que me insultas Ya no puedo Soportar mas tus desprecios Me convences De que no vales la pena Desde hoy me has convencido Seriamente Yo pensaba Que nunca Podría olvidarte Las gracias Te doy Logre olvidarte Con tus modos Me enseñas De aborrecerte Ya no quiero Que tu me andes Molestando Ni pienses Que yo vaya A molestarte Ya bastante Te he aguantado Tus desprecios Ya no quiero Jamás Volver a hablarte Desde hoy Me has convencido Seriamente Yo pensaba Que nunca Podría olvidarte Yo pensaba Que nunca Podría olvidarte Las gracias Te doy Logre olvidarte Con tus modos Me enseñas De aborrecerte Con tus modos Me enseñas De aborrecerte Ya no quiero Que tu me andes Molestando Ni pienses Que yo vaya A molestarte Ya bastante Te aguantado Tus desprecios Ya no quiero Jamás Volver a hablarte Ya no quiero Jamás Volver a hablarte Ya no quiero Jamás Volver a hablarte Estoy Entre la espada Y la pared Estoy Entre la espada Y la pared Estoy entre la espada Y la pared Soy preso sin su amor, yo nada soy Olvídala, por Dios yo te lo pido Estoy entre la espada y la pared Soy preso sin su amor, yo nada valgo Olvídala, me grita el corazón Y déjame sin ella y sin su amor Y olvídense de mí que nada soy ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi martirio No la puedo olvidar Mi Dios del cielo Olvídala, me grita el corazón Y déjame sin ella y sin su amor Y olvídense de mí que nada soy ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi martirio No la puedo olvidar No la puedo olvidar Mi Dios del cielo Olvídala, llorar, llorar, llorar Olvídala, me grita el corazón Aprendí a llorar Aprendí a llorar Con nada Quédate callado Que te han olvidado Por otro querer Por otro querer De que no vendrá A curar la herida Que dejaste a llorar Muy dentro Partida Quiero tener Corazón de hielo Y poquito a poco Olvidar tus besos Y olvidar tu amor Música Aprendí a llorar Cuando me dejaste Aprendí a sufrir Aprendí a sufrir Cuando me olvidaste A mi corazón Que no aguantas nada Quédate callado Que te han olvidado Por otro querer Que no vendrá A curar la herida Que dejaste a mí Muy dentro Partida Que quédate Que quédate Corazón de hielo Y poquito a poco Olvidar tus besos Y olvidar tu amor Música 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 Varias veces Música 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 Corazón Corazoncito Tú eres mi lucerito Que ilumine el camino C guaíI Que el me he lleno De mi porvenir De mi porvenir Corazoncito Tú eres found Tu memoria J길 De mi porvenir Corazoncito Tú eres mi lucerito Ya no lo hagas sufrir, ven y calme este corazón El 17 de agosto, estábamos desesperados Que nos sacarán del paso para Kansas, manco hernado Nos sacaron de la corte, a las once de la noche Nos llevaron para el disco, nos montaron en un coche Mi madre no lo esperaba, mucho menos mi mujer Adiós todos mis amigos, cuando los volveré a ver Ya comienza a andar el tren Replicando sus campanas Le pregunto a Mr. King Que si vamos pa' Luciana Me cerquí con su risita Me contesta, no señor Pasaremos por Luciana Terechitua de vento Esperada en San Lorenzo Como las once del día Se revisan los sombrales De la penitenciaria Unos vienen por cinco años Y otros un año y un día Otros traen todita alegra A la penitenciaria Es bonito el contrabando Se gana mucho dinero Pero lo que más me duele La penitenciaria La penitenciaria Un prisionero Ay te mando mamacita Un suspiro y un abrazo Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Del contrabando De mi paso Me engañas Me engañas Me engañas Injustamente Tú bien lo sabes Los celos Me vuelven loco Y poco a poco Te vas de mí No eres sincera, yo no merezco que así me paguen Y el cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Fuiste toda mi vida, la consentida, mi adoración Duré matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron los corazones ¿Por qué me engañas, cobarde mente, mala mujer? Como palomas volaron todas mis ilusiones Mis ilusiones se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron los corazones ¿Por qué me engañas, cobarde mente, mala mujer? Un rosal cortó un botón El botón se formó flor Esa flor te la entregué Esa flor que yo te di Esa flor que yo te di Me recuerda mucho a ti Esa flor que yo te di 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 Cuídala mucho, mi amor La corté y te entregué Cuídala mucho, mi amor Cerques de tu corazón Esa flor que yo te di 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 Cercas de tu corazón 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 A veces paso Cercas de tu corazón 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 ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? Que solo un beso lamentes y soy tu querer ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Mira mal amor lo que has hecho ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te crees de ver el derecho? ¿Qué andas robando en mis sueños como jugo al ladrón? ¿Con qué derecho me haces temblar cuando te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? Que solo un beso lamentes y soy tu querer ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Mira mal amor lo que has hecho ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? Que solo un beso lamentes y soy tu querer ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? Y a grito abierto nos oyen decir Ven y calma mi idolar, me estás partiendo el alma Yo quiero escuchar de ti, que me quieres, que me amas Ahora ya contenta estás, olvidando el pasado Fue mucho lo que sufrí, pues te tengo a mi lado Cuenta la gente, no sé, hablando solos Ellos no comprenden, y a grito abierto nos oyen decir Ven y calma mi idolar, me estás partiendo el alma Yo quiero escuchar de ti, que me quieres, que me amas Ven y calma mi idolar, me estás partiendo el alma Yo quiero escuchar de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video